¡Al ataque! ¡Al abastone! ¡Sean fuertes, soldados! ¡Por el rey! ¡Por Montería! ¡Al agua contigo, pirata! ¡Príncipe Alexander! ¡Soltad vuestras armas o despedíos de vuestro príncipe! Robert, debí imaginarme que estabas detrás de este ataque ¡Hola, sobrino! Siento haberme perdido las reuniones familiares, pero era muy difícil estando en el exilio, ¿no crees? ¡Tu castigo era bastante merecido! ¡Eso depende de cómo se mire! ¡Pero como sé que tu papá te ha dejado completamente solo y desprotegido, pensé que podríamos reunirnos tú y yo! La ausencia de mi padre es temporal, le requieren al otro lado del mar del oeste ¿Eso es lo que te ha dicho? Sabe que cada vez soy más fuerte con las artes mecánicas, demasiado fuerte quizá hasta para él Admito que has luchado con valentía para ser el hijo de un cobarde ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Ven aquí! ¡Atadle! ¡Su espada! ¡Tengo más en casa! ¡Olvídala! ¡La dejaré como recuerdo para mi querido hermano! ¡Llevadle a bordo del staff! ¡Y aseguraos de atrapar también a la princesa! ¡No está aquí! ¡Se ha quedado en montería! Ahora vamos conmigo para que te abraran a sus Dale! ¡Cogedle! 冷 territorio! ¡ met stitches! mayonnaise ¡Bakacje! euros! ¡Y nada!